Más, le doy la palabra al diputado federal Alejandro Perbajal, que bueno, está con nosotros acompañándonos, pues porque como les comentamos, es un tema y como ya lo han compartido todos mis compañeros, pues no se trata solamente de un bosque más o un pedazo de tierra más, sino de un, como dijo Martín, uno de los últimos pulmones que tiene Puebla. Bueno, pues para concluir, la Reserva Territorial de Flor del Bosque representa una de las múltiples riquezas de biodiversidad que existen a nivel estatal. Puebla, como lo comenta el compañero Gerardo, no tiene un plan de protección, ni un plan de desarrollo ecológico a nivel general y lo que se pide a los gobiernos es proteger la Reserva de Flor del Bosque, pero también las reservas que existen en la Sierra Norte, en la Sierra Negra, en la Mixteca, en el Istapopo incluyen acuíferos, aguajes, ríos, los cuales están en un 80% contaminados. Es decir, no existe una planeación y entre toda la sociedad exigimos que se dé un plan estatal de desarrollo y prevención en materia ecológica, no nada más por lo de la pandemia, que lógicamente es producida parte por esta situación, sino por una cuestión de sustentabilidad y de generar también riqueza a través de nuestros recursos naturales, como quinta o sexta, sexto estado, más diversidad de recursos a nivel nacional. Entonces, yo respaldo a título personal el tema de los compañeros, o esperemos que se sumen otros diputados, ya sea locales, federales o corregidores, pero todo mi respaldo al movimiento y el respeto que se merece a los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.